Estoy tocando fuego, me gusta y me da miedo Que me digan por qué, por qué tuve que conocerte ahora Tú te engañas, gózate lo que ahora tienes mientras dure Esta noche es ideal, ya verás, para bailar Baila que baila conmigo, enamórate bailando conmigo Así, 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 que ahí tú te enamoró Tu sueño, tú eres mi sueño, ay que nadie me levante Que entre tus sueños yo quiero enamorarte